¡Vámonos, baila, liada! No quieres parar No quieres parar No quieres parar La fiesta comenzada y el festín de un gran lugar Todos en una mesa, cerrados a parar Aquí estás, en esa otra fiesta No puedes parar ¡Cruid por aquí, barcos por allá! Todas las maneras siempre quieren pelear Si quieres no vas de la guitarra y es que a mitad No puedes parar No puedes parar No quieres parar No quieres parar No quieres parar ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya vay, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero hablarnos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! 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 ¡Ah!